Como más vale prevenir que curar, hoy os vamos a contar cómo afrontar el invierno con una cabaña ganadera sana. Las bruscas variaciones de temperatura que se experimentan en los meses finales de año, incluidas las intensas lluvias, ponen en peligro la salud de los animales. Pasar de un clima caludoso propio de una época actival a unos fríos, ocasiona que las defensas naturales del organismo del animal se debiliten. Es recomendable vacunar a la cabaña ganadera contra determinadas enfermedades, entre ellas la cesticemia hemorrágica y la enterotosemia, ya que la aparición de estos microorganismos coincide con la transición del verano al invierno. Es importante desparasitar a los animales un par de semanas antes de la vacunación, con un producto de amplio espectro o bien dos productos separados para parásitos internos y parásitos externos, ya que el parásito disminuye el efecto de la vacuna. Vacunas en el mercado hay muchas, pero siempre hay que elegir la que mejor se adapte a nuestra explotación y a la incidencia de enfermedades en la zona. A la hora de la vacunación hay que tener en cuenta vacunar en buen estado de salud y nutricional, mantener los intervalos de dosis entre la misma vacuna o de diferentes vacunas, no olvidar la dosis de recuerdo para mantener la inmunidad de rebaño y, por supuesto, usar la vía de administración recomendada por nuestro laboratorio. Todo ello bajo la supervisión de tu determinado. Si quieres más información sobre la vacunación de tus animales, síguenos en Soluciones.com.